A continuación, brindo cuentas de los avances y resultados de este segundo trimestre del año 2023. A poco más de la mitad del camino, el cambio de rumbo se asoma en el municipio. Con el propósito de reducir los rezagos en materia de infraestructura y mejorar las condiciones de vida de las personas, especialmente aquellas que viven en situación desfavorable, realizamos las siguientes acciones. Te invitamos con concreto hidráulico del pavimento de la calle Frontera entre calle Aquiles-Cerdán y río Trollac.